Caixo Bicote, os escribo porque estoy embarazada. Yo que pensaba que era la única embarazada de Euskadi. Ahora va a ser esto, todo embarazadas. Eso pasa, ¿no? Que cuando estás embarazada, yo solo veía coches de niño, embarazadas... Bueno, pues nos dice, Caixo Bicote, os escribo porque estoy embarazada. Me cuesta dormir y mi marido es de los que ronga como una auténtica locomotora con toda clase de sonidos, graves y agudos. Una vez le grabé para que se escuchara y todo. Hemos escuchado que si no comes bien es probable que ronques. ¿Influyen los ronquidos lo que comes? A ver si nos podéis echar un cable o lo mando al sofá todo 2022. Musos de Ikerne de Basauri. Joder, Ikerne. Ikerne, vas a tomar. Nos hemos ido a preguntar al doctor Asensi, a Hitor Asensi, que es neumólogo, para que te ayude en estos menesteres. Porque desde luego que lo del ronquido es duro, ¿eh? Caixo y carne, ¿es verdad que ciertos alimentos o ciertas costumbres pueden promover el ronquido o hacer que aparezca en personas que normalmente no lo tienen? Con esto me refiero sobre todo a la toma de alcohol, de comidas muy copiosas, ricas en grasas, sobre todo últimas horas del día, o sobre todo el tabaco también. Pero, sin embargo, lo que más se relaciona con la aparición del ronquido es la obesidad, el tener un peso de más. Entonces habría que controlarlo con dieta. Aparte de que quieras mandar a tu marido a dormir al sofá como propósito de 2022, yo creo que antes de eso sería bueno que lo mandes a un médico, ya sea un neumólogo, sea un otorrino, o al médico de atención primaria, porque a veces el ronquido puede ser el primer síntoma de un síndrome de apneas del sueño. Ahí estás. Entonces eso habría que verlo, sobre todo si asocia somnolencia diurna. Un saludo, Agur. Qué importante lo que dice el médico en cuanto a Aitora, en cuanto a lo del... Sí, he pasado por ahí.